¿Cómo le va? Bienvenido a una entrega más de este programa especial que hemos denominado Emilio González Márquez, el sexenio de la corrupción. El exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, anunció un mega desarrollo turístico en la costa de Jalisco que iba a sorprender al mundo por ser sustentable y amigable con el medio ambiente. Se atrevió a bautizarlo como un nuevo Cancún. Pero cuatro años después, el proyecto denominado Chalacatepec sigue entrampado en conflictos agrarios. No se han realizado las cuantiosas inversiones prometidas y, en cambio, han aflorado capítulos oscuros que abrieron la puerta para favorecer a un grupo de empresarios. En el pasado gobierno panista se reformó la ley de pensiones para disponer de los recursos de los trabajadores e invertir en un fideicomiso. Se despojó a ejidatarios, se violentaron normas ambientales y, aún así, el amistoso desarrollo turístico nunca despegó. Esta es la historia. Con su acostumbrada locuacidad, el entonces gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, anunció el 26 de enero del 2010 la construcción de un mega desarrollo turístico en la Costa Alegre, al que bautizó como un nuevo Cancún, pero bien hecho. Lo que venimos a hacer testigos el día de hoy es algo histórico, es algo extraordinario, es algo que no se había logrado en Jalisco y que tuvieron que pasar muchas cosas para que pudiéramos llegar a este momento. El plantearle a México y al mundo la construcción de un proyecto turístico sustentable, vinculado a los recursos naturales, vinculado a la comunidad y vinculado al mercado sustentable y sostenible. El proyecto, que contemplaba una inversión inicial de 183 millones de dólares, contaría con la aportación de 89 millones de dólares provenientes de cuotas de los trabajadores a través del Instituto de Pensiones del Estado. La alianza con la desarrolladora Razalanz permitía al gobierno estatal contar con el 48.5% del negocio. Pero la intervención del gobierno del Estado en una cuantiosa inversión privada fue fraguada en la administración de Emilio González Márquez, con la reforma ilegal en el Congreso que dio paso a la creación del Instituto de Pensiones, organismo que recibió amplias atribuciones para manejar a discreción los fondos de ahorro de los trabajadores. Así lo recuerda Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario de la Federación General de Trabajadores del Estado y los Municipios. Nos dimos cuenta que en la Plaza de Liberación se les estaba pagando a los maestros la nómina ese día. Y muchos maestros fueron engañados pensando que iban en contra de la ley de pensiones del Estado cuando en realidad iban a hacerle presión a los diputados para que aprobaran esta ley sin modificar absolutamente nada. Recordemos que en ese tiempo Acción Nacional era mayoría y los del Partido de Revolución Institucional eran minoría. Por lo tanto, se aplicó la planadora y sacaron esta ley adelante. Inmediatamente en cuanto aprueban esta ley, sacan de los fondos de pensiones del Estado 89 millones de dólares que van precisamente a depositarse en este fideicomiso. Y el fideicomiso contempla que en cuanto entrara el dinero, inmediatamente quedaba a disposición de los empresarios. Según Cuauhtémoc Peña, toda la operación fue preparada por funcionarios de la pasada administración para despojar a los campesinos y favorecer a los empresarios. Me parece que Chalacatepec es un proyecto que estuvieron maquinando funcionarios de la administración pasado con algunos funcionarios de esta administración. Creo que este proyecto tiene como base primero el despojo de los campesinos de sus tierras, que fueron presionados de diferentes maneras para vender o fueron engañados. Finalmente, la base de esta empresa Razalán, donde adquiere todas las tierras, me parece que tiene una base de ilegitimidad, porque hubo un engaño a los ejidatarios y se les pagó mucho menos de los que ellos venden las tierras al fideicomiso. Cuando nos damos a la tarea de analizar el fideicomiso, el documento, base, precisamente en donde se ponen las reglas del juego, nos damos cuenta que este fideicomiso fue hecho por especialistas precisamente para quitarles cualquier posibilidad a pensiones del Estado o a los trabajadores de tener control sobre este proyecto. Hay algunas cosas que ninguna institución hubiera aceptado si hubiera estado cuidando los intereses de los trabajadores. Por ejemplo, señala que el control lo tiene el Consejo Técnico, son seis votos, pero siempre el presidente tendrá el voto de calidad y la presidencia de este fideicomiso siempre va a recaer precisamente en los empresarios de Razalán. La empresa Razalán se dedicó a comprar con amenazas de despojo a los ejidatarios de José María Morelos en Tomatlán las 1.200 hectáreas que necesitaba para el megadesarrollo, solo que no tomaron en cuenta la fragilidad de la tenencia de la tierra. El abogado Pedro León Corrales, asesor del ejido, explica que el enredo ocurrió porque tras la creación de José María Morelos en 1960 fabricaron supuestas pequeñas propiedades. Cuando vieron que este terreno era de vocación de desarrollo turístico, empezaron a sembrar supuestas propiedades particulares dentro del terreno de José María Morelos, entonces se encimaron escrituras y les llamaron para Manichola. Trabajos de deslinde realizados en 1982 por la Secretaría de Reforma Agraria mediante dictamen 3826 confirman que dichas tierras pertenecían a la ex hacienda de la Nancy, de la que nació el ejido Morelos con 12.400 hectáreas y que había una marisma llamada Paramán y Xola, pero que nunca hubo una propiedad que llevara ese nombre. Razaland, a través de su director Ricardo Santa Cruz, compró en 15, 25 y 30 pesos metro cuadrado, aunque reportó al interior del fideicomiso que pagó a 13 dólares el metro cuadrado. El abogado Pedro León Corrales asegura que estas operaciones son nulas. Una persona que vive en Guadalajara, que no es avecindado ni es parte del ejido José María Morelos, no tiene derecho a comprar ni un metro de tierra. La ley permite que las parcelas puedan comprarse, pero por miembros del ejido. Entonces se compran irregularmente a precio de robo aproximadamente 1.200 hectáreas. Les quiero decir que esa compra-venta es nula, se los he dicho siempre. O sea, no tiene derecho el comprador a ser dueño de tierras en el ejido, cuando él es vecino de Guadalajara, no de José María Morelos. Por estas y otras irregularidades, los ejidatarios decidieron interponer el amparo 711-2013 en contra de Chalacatepec, el cual les fue concedido en abril del 2013. El amparo mantiene detenidas las obras del desarrollo turístico, así como la construcción de un aeropuerto que daría servicio a la zona. Los funcionarios de la pasada administración que impulsaron el proyecto no tomaron en cuenta que era una inversión de alto riesgo por los añejos conflictos agrarios que hacían inestable la tenencia de la tierra. La enredada tenencia de la tierra fue finalmente el factor que detuvo las obras del mega desarrollo de Chalacatepec. Los ejidatarios de José María Morelos consiguieron un amparo que de momento frenan los trabajos del proyecto y pusieron en evidencia la forma como fueron sembrados los predios en las tierras ejidales. Después de la pausa, una aeropista construida ilegalmente y los impactos ambientales que podrían registrarse en la zona de seguir el proyecto original del llamado Nuevo Cancún. Los ejidatarios de José María Morelos pueden ser los únicos campesinos que sin tener aviones, cuentan con un aeropuerto. La aeropista que se construye en Tomatlán fue realizada en tierras ejidales en medio de dos humedales que son sitios Ramsar y mediante un dudoso convenio legal. Por si fuera poco, los promotores de Chalacatepec han mantenido en secreto los estudios ambientales tramitados para el proyecto y donde quedan claras las afectaciones al ecosistema. La fauna local, los productores de sal y sobre todo las tortugas marinas que arriban a las costas podrían ser los principales perjudicados con la llegada del turismo. Según los planes de Razaland, el proyecto de Chalacatepec en el municipio de Tomatlán es una apuesta a largo plazo que alcanzaría los 20 años con una inversión de 4.500 millones de dólares. En una primera etapa, con la construcción de tres hoteles boutique y otras obras de infraestructura, se invertirían mil millones de dólares. Para dar atención a los visitantes, la empresa aprovecharía el aeropuerto que se construye en el municipio de Tomatlán. Sin embargo, la aeropista, para variar, fue construida en forma ilegal, según el abogado Pedro León Corrales, asesor de los ejidatarios de José María Morelos. Dice que el gobierno estatal firmó un convenio de ocupación temporal de los terrenos para hacer la aeropista mientras se expropiaba, pero nunca realizó el trámite. Este convenio de ocupación previa para expropiar fue fraudulento. ¿Por qué? Porque en lugar de promover la expropiación, el gobierno del estado promovió la donación de tierras de elegido por parte de la Secretaría de Reforma Agraria al gobierno del estado para la aeropista. La reforma agraria no tiene facultades para donar tierras ejiladas o destinadas a elegido. La Secretaría de Reforma Agraria pagó estos terrenos a supuestos particulares y los incorporó por segunda vez elegidos. Son tierras ejilales dobles, por dotación y por ampliación. La ampliación fue resolución del Tribunal Superior Agrario. Las dos convierten a la tierra que se conoce como la escondida, parte de la hacienda de la Nancy, en propiedad del ejido José María Morelos. Y para que pase al gobierno del estado tiene que expropiarse. Para ser ocupada legalmente tenía la asamblea que aprobar un convenio de ocupación, lo que no ha ocurrido hasta la fecha. Según el documento 13562 ante el notario público Enrique Ramos Ruiz, en julio de 2006, un grupo de particulares que se ostentaban como dueños de predios en las inmediaciones de las lagunas de Chalacatepec y Paramanichola donan y transmiten gratuitamente las tierras para que se construya el aeropuerto. Entre los donantes aparece Javier Dueñas García, entonces oficial mayor de la Secretaría de Reforma Agraria. Ahora la terminal suspendida no es de Costa Alegre ni de Chalacatepec. Los ejidatarios de José María Morelos, sin tener aviones, tienen su propio aeropuerto. Los terrenos donde se pretende construir el nuevo Cancún no dejan lugar a dudas de que la empresa Razaland tiene buen ojo. El impresionante paisaje compuesto por laguna, mangle y mar dan un toque diferente a la ya de por sí exuberante Costa Alegre. Además del conflicto por la indefinición legal de las tierras y la fragilidad ambiental, la fauna local también está amenazada. Hay en el lugar serpientes, tejones, armadillos, venados y hasta jaguares, todos afectados por mallas ciclónicas instaladas por Razaland. En la laguna de Paramanichola, uno de los dos sitios Ramsar de Chalacatepec, la doctora en Derecho Ambiental Raquel Gutiérrez Nájera advierte que la aeropista afectará los ecosistemas de la región. Esta obra se hizo en el periodo del exgobernador González Márquez, de manera totalmente irregular, sin presentar evaluación de impacto ambiental, queriendo tener aquí su pista de aterrizaje. Y me parece muy grave, puesto que colinda con dos sitios Ramsar, que es el Chalacatepec y Cholaparamá, que están declarados internacionalmente, son sitios que el gobierno mexicano se obligó a proteger, a garantizar en su preservación y que obviamente esta pista viene a fragmentar toda la continuidad de este ecosistema que da vida a los sitios. La ambientalista asegura que la construcción del aeropuerto junto a dos humedales, tras tocar a la vida de la fauna y los escurrimientos de agua, de haber cumplido con la ley, la pista nunca debió haberse realizado en ese sitio. Este lugar no debería estar. Si tomamos en cuenta la NOM 022, la Ley General de Vidas Silvestres, el 63 y el Tratado Internacional de Ramsar. ¿No debe operar entonces? No debe de operar. No debe de estar. Yo creo que aquí se debe de hacer una evaluación del daño ambiental y más que nada con miras a ver, recorrerlo al lugar más apropiado para preservar los sitios Ramsar y Compromisos de México. Aunque el exgobernador Emilio González Márquez aseguraba que sorprenderían al mundo con el primer desarrollo sustentable en Jalisco, especialistas advierten de la afectación que tendrían las tortugas que acostumbran a anidar en la zona. En su portal de internet, Razaland sostiene que las tortugas estarán mejor protegidas con la presencia del hombre, lo cual es totalmente desmentido por la doctora Raquel Gutiérrez Nájera. Definitivamente la principal actividad depredadora de cualquier especie protegida como es la tortuga y sus seis diferentes especies, pues es el hombre y eso no hay vuelta de hoja. Entonces yo creo que ese concepto de que el hombre puede ser benéfico, no, y más si tomamos en cuenta un proyecto de la magnitud que Rosalán pretende impulsar, de más de ocho mil habitaciones. Si tú piensas más de ocho mil habitaciones y le pones temporada alta, mínimo dos o tres personas por habitación, ¿de cuánta gente estamos hablando? Y si nos fijamos, toda esta zona, pues son de las zonas principales de arribazón de la tortuga marina en el estado de Jalisco. Sin embargo, ante la fragilidad de la zona, Razaland decidió manejar la gestión de manifestación de impacto ambiental prácticamente escondidas. El reportero posee una copia del documento y en este se habla de más de ocho mil cuartos, un campo de golf de dieciocho hoyos, lotes y bodegas. Sin embargo, la misma manifestación de impacto ambiental, denominada Vistas, pero que habla de Chalacatepec, reconoce que en la preparación, construcción, operación y mantenimiento, hay el doble de impactos negativos que positivos para la zona. Tal vez por eso, el trámite fue retirado. Más de ocho mil cuartos, un campo de golf, lotes y bodegas, figuran en la manifestación de impacto ambiental gestionada ante las autoridades federales y que está muy lejos del desarrollo sustentable prometido. Los pescadores de la zona también han manifestado que en cuanto lleguen las construcciones de hoteles serán expulsados de la costa, donde operan con dos cooperativas. Después de la pausa, amenazas y presiones la fórmula para convencer a los ejidatarios de vender sus tierras. Con amenazas de que no eran sus tierras y que si no vendían, finalmente el gobierno expropiaría y se las quitaría. Decenas de ejidatarios terminaron por vender sus parcelas a la empresa Razalán, promotora de Chalacatepec. Solo que hasta el ejido José María Morelos decidió pelear por la vía legal. Encontraron que podían anular las operaciones y recuperar sus tierras. Al mismo tiempo, líderes de trabajadores afiliados a pensiones denuncian el saqueo de los fondos a través de haber dispuesto de 89 millones de dólares para una inversión donde no había garantía de rentabilidad. Un desalojo violento ocurrido en las cercanías de las codiciadas tierras de Chalacatepec fue utilizado como medida de presión para conseguir que los ejidatarios vendieran sus tierras. Es el 20 de agosto del 2007. Unos 500 elementos antimotines impiden el acceso a la playa Peñitas en el ejido Campo Acosta. Ejecutan una orden de un tribunal agrario para restituir 700 hectáreas a la comunidad indígena de Tomatlán. Los ejidatarios que tenían la posesión de las tierras desde 1961 consideraron un despojo la maniobra y se enfrentaron a la autoridad. ¿Quién tiene que hacer? No, no, no. ¿Por qué? Que nos lleven al bote, no le hacen, señores. No le hacen que nos lleven. No tengo miedo a que nos lleven al bote, al cabo. El bote es hizo para los hombres. Sí, así es. Yo pienso que por defender nuestros derechos, señores, no tenemos por qué espantarnos. A mí no le hace, pero que sea luchando por nuestros derechos. Dotado de 7.000 hectáreas y una ampliación de 2.400 hectáreas, el ejido Campo Acosta nació también de una fracción de la ex hacienda de la Nancy como elegido José María Morelos. Siete años después, junto a la malla ciclónica colocada sobre lo que eran sus tierras, Rafael Bravo pide que el gobierno investigue el desalojo y cómo el caso de Campo Acosta fue usado para presionar a los ejidatarios en Chalacatepec. Usaron lo del desalojo para atemorizar a la gente y pues eso no se vale. ¿Por qué? Porque tenemos documentos nosotros que nos avalan como dueños del terreno. Tenemos resolución presidencial, carpeta básica y todo tenemos. No más que simplemente el gobierno panista, pues para nosotros no fue muy bueno. Además de las amenazas realizadas por la empresa a los ejidatarios, el gobierno estatal, como socio, también formó parte de las presiones para elaborar un plan de ordenamiento ecológico a modo, como denuncia el exregidor de Tomatlán, Arturo Cano Díaz. Aquí se le está dando una densidad de hasta 18 habitaciones por hectárea, lo que da una carga total de 8.000 habitaciones del proyecto de Rastalán. Situación que definitivamente no es nada ecológico. Pero todo quedó así porque quienes promovieron el proyecto de ordenamiento ecológico fue gente del gobierno, fue gente desde el poder que promovió todo eso y que de hecho pagó el POEL. ¿Y a quién les benefició? Solamente y exclusivamente a ellos. Basta, cualquier persona que sea sensata y que tenga la mente bien puesta, bueno, se va a dar cuenta que fue un manejo sucio. Para el secretario de la Federación General de Trabajadores del Estado y los Municipios, Cuauhtémoc Peña Cortés, los empresarios promotores de Chalacatepec, hagan o no hagan el desarrollo, ya hicieron un negocio sin invertir un solo peso. Con el mismo dinero de pensión los empresarios compran, los terrenos se quedan con una gran parte. Calculamos que la mayoría de los terrenos los compraron más o menos como en unos 230 millones de pesos, poquito más, poquito menos. Pero nosotros metemos al Fideicom hizo casi 1.200 millones de pesos. Entonces, obviamente el negocio está a la vista. Ellos gastan, digamos, 300 millones de pesos y se quedan prácticamente con 900, 800 millones libres de polvo y paja sin ningún interés y sin ningún problema. Entonces, me parece que estuvo maquinado precisamente por gobierno del Estado de ese entonces, Emilio González Márquez y mucha de la gente que estaba alrededor. Ante lo que llama un fraude maquinado desde la administración de Emilio González Márquez, Cuauhtémoc Peña pide la intervención del actual gobierno estatal para investigar lo que llama un saqueo a los ahorros de los trabajadores del Estado. Prácticamente como 1.500 millones de pesos, poco más, fueron saqueados del fondo de los trabajadores sin darnos absolutamente nada a cambio. Con la promesa peregrina de que en 15 o 20 años recuperaremos la inversión sin intereses. ¿Cuál es la ganancia de los trabajadores? Finalmente, nos parece que es un fraude maquinado y que el gobierno actual debería de o debe de crear una comisión especial de especialistas para verificar precisamente este fraude y este quebranto a los trabajadores. Por su parte, el abogado Pedro León Corrales advierte que una prueba de la irresponsable inversión auspiciada por Emilio González Márquez está en el hecho de que al ganar el amparo, el ejido recuperaría sus tierras y Razzaland y el gobierno estatal perderían la inversión que siempre fue de alto riesgo. Si se gana el amparo, lo primero que se tiene que hacer es inscribir la resolución y cancelar la propiedad particular que se oponga. Y allí entra también la propiedad que hoy reclama Razzaland y la del gobierno del estado de Jalisco que emitió inversión del fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del estado y los municipios. Esa propiedad quedaría totalmente insubsistente. No puede haber dos propietarios de las mismas tierras y hoy prevalece como está lo elegido. Por un lado, porque está su decreto vigente y por otro, porque está suspendido todo. Quiero aclarar que también está demandado en el amparo el registro público de la propiedad Puerto Vallarta. No puede haber ningún movimiento registral, no puede haber compraventa de nada en esta superficie como propiedad privada. El sueño del exgobernador Emilio González Márquez de transformar un girón de la costa de Jalisco en un nuevo Cancún está muy lejano. Al contrario, a juzgar por esta investigación se habrían cometido una serie de abusos con los fondos de los trabajadores a través de pensiones, cuya ley fue modificada a modo para realizar la operación. La inseguridad en la tenencia de la tierra, las afectaciones ambientales y el despojo de tierras de los ejidatarios de Tomatlán forman parte de esta historia. El actual contralor del estado, Juan José Bañuelos Guardado, mantiene cautela al tocar el tema, pues todavía no llegan al fondo. Sin embargo, advierte que si el actual gobierno encabezado por Aristóteles Sandoval decidió continuar con el proyecto de Chalacatepec, esto no significa borrar los pecados cometidos. Estamos investigando Chalacatepec y encontramos algunas cuestiones que tenemos que verificar para poder emitir un juicio y en su caso, si hubiera necesidad, a lo mejor acudir a una demanda de carácter penal. Pero, como es un tema que el gobierno del estado en este momento continúa como proyecto, tenemos que ser muy cuidadosos. Desde mi punto de vista, el nuevo proyecto no borra los pecados del pasado. Dos denuncias resaltan del caso de Chalacatepec. La del dirigente sindical, que lo califica como un fraude maquinado, pues reformaron la ley de pensiones, utilizaron fondos de los trabajadores, despojaron ejidatarios y, finalmente, garantizaron que los empresarios siempre mantuvieran el control sin haber invertido un solo peso. Y la del asesor legal de Elegido, que advierte que, en caso de ganar el amparo definitivo, Razalán y el gobierno estatal perderían las 1.200 hectáreas que compraron por medio de presiones y engaños. El actual gobierno, encabezado por Jorge Aristóteles Sandoval, aunque ha decidido continuar el proyecto, aún puede revisar el enredado expediente y comprobar que construir un nuevo Cancún en la costa de Jalisco, solo fue otra ocurrencia del exgobernador Emilio González Márquez. Con esto, llegamos al final. Le agradecemos su atención y lo esperamos en la siguiente entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!